El Plan Social Básico de la Concesionaria Ruta del Sol es una de las herramientas fundamentales para generar beneficios a los habitantes de las poblaciones aledañas al proyecto. El programa Rehabitar sigue compensando a las familias en situación de vulnerabilidad que deben dejar las viviendas donde habitan para permitir la construcción de la doble calzada. Vivía en la vereda Las Mirlas, eso es corregimiento a la fortuna. Ella es Ana Rosa Morantes, quien ahora cuenta con una vivienda digna en Barranca Bermeja, donde habita con su familia. Mi casa era hermosa, pero era de tabla, ubicada a la orilla de la carretera. Tenía las dos habitaciones, la tienda, el espacio para donde vendían mis almuerzos. Esta mujer de pocas palabras ahora vive cómoda y muy tranquila en su nuevo hogar, donde recibe la visita de sus familiares. El cambio es diferente porque yo allá vivía en una casa que era de tabla. Y aquí pues ya es de material y aquí tiene también las dos habitaciones y la local. Y pues tiene uno todos los servicios, porque allá donde vivía no tenía agua, pero entonces era de cisterna. Y aquí pues ya viene uno con todos los servicios. Ana, además de tener una nueva vivienda, ahora es dueña de una tienda que funciona en el garaje de la casa, que poco a poco ha ido creciendo. Esta es mi tienda, ahí vendo mis productos, arroz, azúcares, café, productos de aseo, verdura. Pueden encontrar poquito, pero cualquier cosita, pero poquita. Ana, quien vive ahora en Barranca Bermeja, está agradecida por la oportunidad que le dieron de tener una casa grande, bonita y digna para habitar con su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!